Nuestro objetivo, si tuviéramos que simplificarlo desde el punto de vista estructural, cultural, es erradicar estas violencias, pero mientras tanto darles un mensaje claro a las bonaerenses diciéndoles que no van a estar solas. Nuestro Estado provincial sabe que lo que se ha hecho, que ha sido muchísimo, no es suficiente y por eso hoy venimos a reforzar y a profundizar varias de las medidas que teníamos y a crear otras nuevas, lo cual incluye involucrar a otros poderes del Estado que no son el Ejecutivo, no desde una perspectiva de queja, sino en una invitación a una mayor integración de las políticas. No se trata simplemente de decir que es una cuestión compleja e interdisciplinaria, se trata de conformar los estamentos y las estructuras dentro del Estado para que esa coordinación de las diferentes dependencias de los diferentes ministerios quede plasmada en una mesa interministerial que coordine todos los enfoques. Es una responsabilidad del Estado provincial coordinar todas las iniciativas, coordinar todos los programas, coordinar todos los instrumentos y dar una respuesta integral y unificada. A esa enorme geografía de esta provincia hay que ponerle muchísimo el cuerpo para poder trabajar. No queremos ni más femicidios, ni más úrsulas. Lo que queremos es que no haya violencia institucional, que protejamos a nuestras mujeres, que demos oportunidades y que la política pública se lleve adelante desde este gobierno provincial a través de nuestro gobernador y todo el gabinete que lo compone. Se puso mucho foco fragmentario, insuficiente, sin que alcance, en las víctimas, en quien sufre la violencia de género. Y el agresor, si miramos una foto, una película, siempre estaba fuera de foco. Acá en la integralidad del abordaje también hay que ponerlo en el foco. Para los dispositivos de intervención que se lleven adelante, pero también para el cambio cultural que es imprescindible que se involucren los varones en este proceso de transformación de las subjetividades, de los modelos de ser varón en la sociedad. Las mujeres vinimos produciendo una transformación gigantesca en ese sentido. Bueno, es hora también que esto se ponga en discusión antes de que exista la violencia, no cuando ya está la violencia.